Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Mi gente bella, mi gente preciosa, mis amigos, mis amigas. ¿Cómo me les va? Yo soy Carmen y este es el canal Mensajes de tu Ser Interno. Y si realmente es la primera vez que estás viendo este canalcito, si me gustaría, por favor, si te pudieras suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Si me gustaría, de verdad, pues, que supieras que estos son mensajes, como quien dice, del alma, de nuestro ser interno. Y que muchísimas veces uno, por casualidad, pasa por estos videos y sin querer, quizás el título le llame la atención o algo así por el estilo. Y de repente uno siente como que le están hablando a uno, ¿verdad? Como que ese mensaje es para uno, para mí. Y, uy, mira, estoy en este problema y este mensaje creo que es para mí. Entonces, si es bueno, pues, que si realmente te resuena, te identificas, pues mira el video. Vamos a ver entonces ahora cuál es el mensaje que viene ahora para ti. Y fíjate lo que te dice. Nuestro Ser Interno dice que se inquieta por tu distancia. Definitivamente una distancia entre ustedes. Tú te tuviste que ausentar, tuviste que alejarte, soltar. Y hay tanta frialdad de tu parte y ausencia de tu parte. Y te estás hartando. Te estás hartando de siempre lo mismo y por eso estás tomando esta actitud. Por eso es que realmente tu frialdad y la ausencia que tú estás teniendo es justamente porque te estás hartando ya de siempre lo mismo. Esta persona te quiere recuperar aunque estés quizás con otra persona. Y aprendió a valorarte y ahora quizás no va a querer perderte. ¿Sabes? Ahí sí que te lo dejo. Entonces, mira, qué es lo que pasa acá, mi gente? ¿Qué pasa acá? Sencillamente que la gente reacciona cuando ya ve todo perdido. La gente reacciona generalmente a última hora, cuando ya siente que ya está prácticamente en la recta final. Gente que no previene, gente que no toma precauciones ni previsiones en el caso. Gente que cree que la otra persona no es capaz de soltar. Sencillamente porque ven de la manera como esa persona se ha comportado con ti o tú te has comportado con esa persona. Y piensa que toda la vida vas a ser un angelito del Señor, un angelito de Dios, que donde te pongan ahí te quedas. Donde te ponen un lado, te ponen en el otro y tú eres una estatua y sencillamente te quedas donde te pongan sin chistar. Pero llega un momento, ¿sabes? que todo, todo tiene su momento. ¿Y qué te digo yo? Y bueno, ¿qué te podría yo decir? Y llega un momento en que esto se termina, esto se acaba, uno se cansa, uno se harta, como dice aquí. Se inquieta por tu distancia, hay tanta frialdad y te hartas. Y definitivamente pues ahí está, la ausencia queda allí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde empiezan a correr, ahí es donde empieza a correr la gente y a querer recuperar. Y no importa si estás con alguien o no estás con alguien, igual quieren recuperar y de verdad hacer todo lo posible. Lo que no se hizo en un tiempo, digamos un mes, dos meses, dos meses, un año, cinco años, veinte años, lo quieren hacer entonces en un momentico cuando ven que realmente la otra persona, mira, ve, ahora sí que está cogiendo cancha y está abriéndose camino. Entonces, ¿por qué tendremos que llegar siempre a lo mismo? Siempre al mismo llegadero, llegando al llegadero, como dice. Esta persona va a empezar a aprender a valorarte porque realmente ve que te está perdiendo. ¿Y por qué ve que te está perdiendo? Porque está inquietándose o está viendo esa frialdad y esa distancia que estás poniendo de por medio. Mira, aquí no es cuestión de estar engañándose a uno mismo, ¿sabes? Aquí no es que vamos a hacer el contacto cero por una semana y cuando la persona me responda o me mande un mensaje a la segunda vez, yo le vaya a responder. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque tienes miedo que esa persona se canse de estar escribiéndote sin respuesta. Pues entonces no vale la pena. Sencillamente, mi gente, no vale la pena. Un amor verdadero, un amor de verdad, cuando la persona está arrepentida, que para eso existe el arrepentimiento, cuando una persona de verdad está arrepentida, no se cansa y sigue adelante hasta lograr su objetivo, hasta lograr realmente consolidar esa relación. Si de verdad te quiere, ahora si lo que quiere es un capricho o lo que quiere es como ganar, ganar, o lo que quiere es demostrar que sí pudo, que pudo más que tú, entonces ya eso estamos hablando entonces en otros términos. Sí, señor. Entonces, no le des, no te engañes a ti mismo o a ti misma hablando de, entre comillas, de cero contacto o contacto cero, cuando realmente tú mismo o tú misma necesitas hacerte ese contacto cero para ti también. Entonces, veamos, palabra cierta, cómo nosotros tenemos que trabajar esta relación. Vuelvo y repito, eso no quiere decir, ni se te está negando, ni se te está criticando que vuelvas a aceptar a la persona en todo caso. Lo que hay es que saber cómo la vas a aceptar, qué condiciones vas a poner allí para poderla aceptar, para que no vuelvas a jugar contigo. Porque aquí todo lo que se trata es de tu propio bienestar y de no caer nuevamente en el propio, en el mismo charco de agua sucia. Estabas saliendo de ese charco o saliendo o levantándote de ese charco o de ese hueco donde estabas y entonces estás terminando de limpiarte y de sacudirte todo eso que te quedó y entonces viene y te quiere buscar. Inmediatamente vas a salir corriendo a buscarle. Te vuelves a encharcar. Te vuelves a encharcar porque la persona se da cuenta, uno no es tonto, la persona se da cuenta que tú lo que estabas esperando era eso. Y estabas era nada más pidiéndole a Dios que eso se diera. O sea, entonces dice, ah, no, esto es pan comido. Ah, no, esto es como quien dice, eating bread, pan comido. Claro, para que yo me voy a volver otra vez entonces a preocupar. Si cada vez que yo quiera hacer lo que me da la gana lo hago y después con hacer un ring o poner cuatro palabritas tengo para que la persona se me vuelva otra vez a dar. Entonces le sigues y le sigues subiendo y subiendo esa dignidad. Y es no dignidad porque eso no es dignidad. Ese ego se lo empiezas a subir otra vez. Tú no te das cuenta quizás de eso porque a lo mejor estás tan enamorado o tan enamorada que de verdad no te das cuenta. Y eso no lo podemos criticar porque eso nos ha pasado a todos. Pero para eso hay alguien o estamos algunas personas o está algún amigo tuyo para que no está en esa situación y que ve las cosas como más claras y más frías para que te ayude y te saque de donde estás, del error en donde estás. Vamos a ver entonces, yo me imagino que más de uno de ustedes está justamente en esta situación. Y entonces vamos a leer las cartas porque quiero leer cartas a esa persona que ahorita está en esta situación en la que sabe que ese ex se inquieta mucho por esa distancia que le estás poniendo. Y si no se le estás poniendo, te está diciendo el ser interno aléjate, distánciate para que se inquiete. O sea, que te están mandando un mensaje como subliminal, como que si ya está hecho. Y si no está hecho, pues ya sabes que lo tienes que hacer. Hay tanta frialdad, colócale frialdad. Y la ausencia de tu parte, ponle ausencia de tu parte para que veas cómo esa persona empieza a reaccionar. Pero de verdad, hacerlo bien hecho, de corazón, muy bien planteado. Vamos a ver entonces, ¿qué hay? Esa persona ahorita, en este momento, ¿cómo está? Poniendo tú que ya tú hayas hecho todo lo que nuestro ser interno nos está diciendo. Vamos a ver, ¿cómo están esas energías? Mira esto. Esa persona del tiro, del tiro, está sintiendo que estás cambiando tu ciclo de vida. Esa persona está sintiendo que tiene pánico terrible, porque esto significa que sencillamente tú pasas la página. Esa persona tiene que darse cuenta que tú estás pasando página. Vamos a ver otra carta. Sí, señor, tiene que darse cuenta de eso, de que tú estás en pro o en vías de olvidar ese pasado. Y mira, si se clarifica, esta persona comienza a clarificarse y a darse cuenta del por qué, por qué tú estás actuando así. Y en el fondo, lo más importante, ¿sabes qué? Que esa persona sea una persona muy egoísta, muy altanera, muy orgullosa, muy prepotente, lo que tú quieras. Esa persona, sí, en el fondo de su corazón, se da cuenta de los errores que cometió. Y va a tratar en lo posible, si de verdad despierta, si de verdad despertó, se va a dar cuenta realmente que necesita hacer algo para recuperarte. Pero ese algo tiene que ser valedero. Ese algo tiene que ser con bases sólidas, con un cemento, con de verdad unas columnas bien hechas, que ni siquiera el peor de los terremotos pueda tumbar. Vamos a seguir viendo ahora, eso está en su mente, esa aclaratoria, está aclarando. Y sabe, pues, que si no se mueve, olvídate que no va a haber nada. Tú no vas a ir a donde está. Antes, quizás a lo mejor sí. Pero ahora se está dando cuenta de que esta persona ha cambiado, de que ya no es la misma persona, de que ya tú no eres la misma persona. No, señor. Estás hecho ahora como quien dice, como una torre, bien fuerte. Y mira, sí, siente en su corazón, quizás, que a lo mejor no es justo que realmente tú estés poniéndote así, que no es para tanto, que tal y que sé yo, muchísimas cosas. Puede quejarse, su corazón puede quejarse, pero sí tiene que darse cuenta en su mente realmente lo que hizo. Quizás puede pensar que estás exagerando. Quizás puede pensar que a lo mejor ya no es lo mismo para esa persona o para ti. Pero ahí es donde tiene que ponerse a trabajar. El que quiere es el este que le cueste. Así mismo de sencillo. Y mira. Aquí está regresando. Mira, pues. Vamos a ver el corte de cartas. Mira. A pesar de los pesares. A pesar a lo mejor de un poquito de rezongue. A pesar de que de repente está y hablando y vociferando y tal y lo que tú quieras. A pesar de que diga que no es justo lo como le estás tratando ahora. No es justo. No se lo merece como le estás tratando ahora. Pero si te lo mereces tú. Y lo importante eres tú. Y sabes tú muy bien como tú estás tratando y como tú te sientes. Nada más. Más nunca tirar las dignidades al piso. No más. Ni un paso atrás, como dicen. No más. Entonces ahí verás tú como esta persona. Mucho es lo que va a cambiar. Mira. Yo te digo algo, ¿no? Hay diferentes tipos de cambios. O hay diferentes tipos de reacciones. No todo el mundo va a aguantar una frialdad o una, digamos, una indiferencia o una ausencia tan grande. No todo el mundo la aguanta. Pero hay dos caminos. Aquella que la aguanta y aquella que no. Aquella que la aguanta es porque de verdad está dispuesto o dispuesta a luchar contra lo que sea para volver a ganar tu amor. Y en esa luchada y en esas batallas y en esas luchas o guerras, en algunas va a perder, en algunas va a ganar terreno. Pero a la larga va a aprender que eso es lo más importante de todo. El aprendizaje que esta persona va a tener en esas luchas que va a hacer para recuperarte. Eso me encanta. Pero también está aquellos que no aguantan. Te dije, lo que aguantan y lo que no aguantan. Los que no aguantan son aquellas personas que todavía tienen ese orgullo aquí, mira, que de aquí no les ha podido bajar. No les pasa de aquí. Lo tienen aquí en el cuello. Y no lo pueden digerir. Entonces, un orgullo que siempre está perenne. Ese ego, ese orgullo, esa arrogancia, el querer ser más que los demás, el querer siempre ser más que tú. Y que, aunque venga, viene, pero no de una manera humilde, sino viene como de alguna manera haciendo entender que a la larga fuiste tú quien perdió. Como siempre en competencia, como compitiendo todo el tiempo. Entonces, ese tipo de persona se cansa rapidito con dos o tres frialdades, con dos o tres ausencias, con unas cuantas distancias y con unas cuantas indiferencias. Inmediatamente se cansa, no te preocupes, y va y se larga. Y sigue su camino. Bueno, ahí es donde yo digo, ganaste. No tuviste que hacer mucho esfuerzo para darte cuenta el tipo de persona que era realmente en tu vida y de lo que te ibas a volver a perder de semejante cosa. ¿Qué te parece, ah? Entonces, eso es un arma de doble filo. Eso es como quien dice, matar dos pájaros de un tiro. O vamos a ver, o esta persona, es así como hacerle una prueba de, de la prueba, la prueba de fuego. Vamos a ver si esta persona realmente resiste. Pero, hay otro detalle también. Quien tiene que aprender primero a resistir todo esto, eres tú mismo. O tú misma. Porque, si tú estás, o estás en la convicción, o estás en la creencia de que, ay, si le hago mano dura, muy dura, a lo mejor del tiro se va, y no viene más, y pierdo, pierdo todo. No, señor. Aquí es ganar o perder. Es vivir o morir. Aquí no hay medias tintas. O tú ganas con esa presión que estás haciendo de indiferencia, de, qué te digo yo, de ausencia, de frialdad, de lo que tú quieras. O ganas todo para volver a recuperar, o pierdes todo, pero a la larga no estás perdiendo nada, si se quiere. Estás también ganando porque te estás dando cuenta de que eso no servía para ti, que eso sería como más de lo mismo. No sé si me hice entender. Así que, ahí te estoy dejando yo esa lectura, que mira todo lo que puede pasar con esta persona, y va a pasar con esta persona, para muchos de ustedes que me están viendo y que están pasando por esta situación, y no te bajes la guardia. No bajes la guardia. Esto es el consejo más grande que te está dando el tarot. No bajes. Se inquieta por tu distancia. Oye, esto te está, si tú lo tomas de otra manera, te está diciendo el ser interno. Si no lo estás haciendo, pon distancia. Hay tanta frialdad de tu parte. Si no lo estás haciendo, haz frialdad. Y también te está diciendo, y ausencia de tu parte. Si no lo estás haciendo y no la estás aplicando, es la hora de aplicar, de hartarte, de decir no más, y que sea de verdad, verdad. Y quien tiene realmente que adaptarse y aguantar todo esto, eres tú mismo primero. Tienes que ponerte bien las amarras para poder hacerlo, porque si te debilitas, pierdes. Ahí te estoy dejando, pues, mi querida gente, mis amigos, mis amigas, esta lectura, y espero que les haya resultado. Y si de verdad te resonó, pues, me encanta. Toma lo que realmente te haya resonado. Y lo demás, pues, al reciclaje. Y estas son cosas de la vida diaria, de la vida real. Estos no son inventos para nada, son cosas de la vida real, que suceden de verdad. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.